Ya regresamos a su programa Fusión Y ahora si vamos a darle con todo y vamos a darle ya seguimiento a esto Recuerden estamos aquí en Mariscos el Curadito Vengan a deleitarse con estos platillos, ya está abierto a partir de este momento Y bueno pues, que más, que darle la bienvenida a nuestra gran invitada del día de hoy Claro que si damas y cualleros, se encuentra con nosotros una gran intérprete Reina, la reina andina, ella es Mónica ¡Presente! ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Gracias Mónica, yo estoy súper emocionada como la primera vez que te entrevisté ahí en radio Gracias, gracias Vanessa, pues muchas gracias por la invitación Gracias a todos Y pues yo estoy muy contenta de estar aquí en este lugar tan bonito Se ve que hay sazón y que hay sabor Así que pues los invitamos a que nos acompañen ya sea en línea o ya sea de manera presencial Que vengan para acá a los curaditos El curadito El curadito de maripos Estilo Sinaloa Estilo Sinaloa Así que está buenísimo, los esperamos, aquí vamos a estar un buen ratito Así es, además que hoy les tenemos una sorpresa Hoy vamos a hacer una dinámica aquí con nuestra invitada Y la vamos a poner a cocinar Bueno pues damas y caballeros, se nos puede ser bienvenido Vamos a darle guas y pues damas por favor Acompáñenos Gracias Ya estamos nuevamente aquí en su programa Fusión Recuerden, en medio de la farándula y tu zona es La zona con mi compañero Demian Corme y su servidora Vanessa Prima Y ya estamos aquí con Mónica Reséndiz Mónica, bienvenida aquí al programa Fusión Yo quisiera iniciar preguntándote, originaria de dónde eres Pues soy nacida aquí en la maravillosa y gloriosa ciudad de México Siempre he dicho que soy flor de maqueta Orgullosa Floreciendo a la sombra del bosque Ok Y pues aquí, feliz, feliz de ser este Que no chilanga, ¿verdad? Porque se supone que los chilangos son los que llegaron para acá Exactamente Así que capitalina, de peña, no sé, no sé cómo decirlo Bueno pues, antes que nada te agradezco Gracias por haber dado la oportunidad de conocerte Muchísimas gracias Y bueno, la siguiente pregunta sería Cuéntanos, ¿desde qué edad inició Mónica con todo eso? Bueno, desde muy niña tenía facilidad para bailar Y ya sabes, en la primaria que se disfrazan de Con el chito y de ajá y del bailarle de Veracruz Y de aquello, todo aquello Entonces, desde la primaria empezamos mi hermana y yo A participar en todos estos festivales Ya después, en la secundaria Entré al poro de la escuela Ahí fue cuando ya descubrí que tenía pues alguna facilidad musical Y el chiste de la escuela, yo también una escuela secundaria técnica Era que cada año se concursaba Hay un concurso nacional de las escuelas técnicas Entonces, cada escuela prepara su coro Prepara un repertorio mexicano Y cada año se concursa Entonces, de alguna manera Desde la secundaria ya tuve una preparación musical Una noción musical Pues yo creo que me fue desarrollando esas cualidades que pudiera haber tenido Y yo digo que desde la niñez Desde la niñez directa Desde la niñez nada más que no de manera profesional Nadie me pagaba, pero lo hacía Y luego, saliendo de la secundaria En vez de ir a la prepa Me puse a estudiar teatro Ok, ok Estudié la carrera teatral Y ahí pues estudias baile, proyección corporal Muchas, muchas materias Que te van llevando por la misma vereda Que llevan la misma manguerda, ¿no? Para poder desempeñar, tenerlo Sí, porque aunque no era música Realmente, no se estudiaba música Estudiaba una materia que se llamaba voz Que es para la proyección de la voz En las artes escénicas Claro, claro Y cuando tú estás dando una función No puedes hablar así Porque no te oye nadie Es que es para mí la obra Ajá, ¿no? Entonces tienes que estudiar La proyección de la voz Y luego también el carácter de la voz No es lo mismo que haces un personaje De una cojea del campo Que de una gran señora Que de una muchachita Claro Todo eso Entonces yo creo que es una preparación Muy completa que tuve Sin pensar en que me iba a dedicar a la música Sino yo estaba ahí porque Era una adolescente un poco rebelde Y mis papás dijeron Ay, ¿qué haces con este monstruo? Porque lo llevamos ahí A que medio lo desempolven Y le den una zarandeada Y con eso se le va a gustar Y sí Sí, en efecto Porque es cuando puedes Ya darle cause A todas esas emociones Y a todas esas sensaciones Que tiene uno cuando es adolescente Que no sabes cómo encauzar Y no sabes cómo gestionar Entonces ya me quedé ahí Estudiando teatro Después empecé a hacer teatro A trabajar en el teatro Desde antes de salir de la escuela Entonces realmente Yo estoy trabajando Desde los 16 años Desde ese momento Ya empezaste a encocionar Profesionalmente Profesionalmente Porque ya me integré A una compañera teatral infantil Y ahí fue ya Empecé a trabajar Ok Entonces pues tengo casi toda la vida ¿No? Toda la vida Trabajando en esto Bueno y yo quisiera preguntarte En tiempo de adolescencia ¿Qué música te gustaba a ti? O más bien Algún género en especial Que tenías Que fuera de tu gusto Pues mira Me gustaba Me fascinaba menor Porque me tocó la época de menudo Me tocó la época De las baladas Que empezaron los chavos Pero me gustaba mucho Emanuel Me gustaban los baladistas De esa época Sobre todo Emanuel Y por parte de mi papá Me gustaba la música Regional mexicana A él le encantaba Vicente Fernández Trabajante Lola Beltrán Y yo crecí toda la vida Con esa música Que en ese momento No era que me gustara Era que lo que tenías Que oír en tu casa Fuerza Cuando se bañaban Tu papá A la vuelta de los años Se volvió una Una música Muy querida Porque es el recuerdo De mi niñez ¿No? Es el recuerdo De mi padre Entonces Y por parte de mi mamá A mi mamá Le gustaba la música tropical Entonces ella compraba Sus discos de Chachachá Y de Mambo Y de Sonia López Y de La Santanera Y todo eso Entonces con esa música Me crié Y ya de adolescente Cuando empieza Menudo Y no sé Y toda esa música Juvenil Que en esa época Era juvenil Pues eso fue Lo que Era lo que me gustaba ¿En algún momento Dejaste O bueno Coméntanos aparte ¿Tuviste el apoyo Siempre de tu familia? Sí Dígate que sí Mi mamá Era muy artística Mi papá también Les gustaba mucho La música Entonces cuando ven Que yo empiezo ya A trabajar Y a generar Ingresos Y Iban a mis estrenos Iban a las funciones Y todo Siempre Siempre estuvieron a mi lado Apoyándome Echándome porras Mi mamá me decía Esto no lo hagas Así te ves muy mal No hagas aquello Eso es todo Súper horrible Eso está muy bonito Entonces Mi mamá me confiaba Claro Con el amor De la mamá gallina ¿No? Pero Sí, claro Pero sí era muy Muy este Muy realista Muy muy congruente Con su crítica Siempre ¿Nunca te viste así? Ay, prácte de casa No No, no, no Al contrario Siempre estaba Contentos Luego mi hermana Chica La que sigue de mí También Ah, yo quiero ir a esa escuela Donde va ella Y quiero hacer lo mismo que ella Entonces Ella también estudió teatro Y hasta la fecha Ella se sigue dedicando al teatro Ella Ha hecho una carrera Muy larga Pero teatral Teatral Y yo me Yo En algún momento Me desví hacia la música Y porque era Porque era lo que más me gustaba Porque también estudié guitarra Porque cantaba En las fiestas De mis amigos Este Entonces En el momento Que surgió la oportunidad De ir a cantar Por ahí ya me salí Y ya me dediqué a la música Mi hermana sigue haciendo teatro También me voy a adelantar un poquito ¿En qué año fue cuando ya te diste cuenta que ya eras una cantante? Pues mira En el 93 Empecé a cantar en un grupo versátil Ya de manera también profesional Ya pues El repertorio Los músicos En eventos En salones Y todo eso Entonces El año que entra Cumplo 30 años cantando de manera profesional Casi nada Casi nada Pues Mucho Más de Más de la mitad de mi vida Perfecto Más de la mitad de mi vida No hagan cuentas No vale la pena Apreciente Apreciente Ajá Que importa La edad no importa La edad no es algo así Que no importa La edad es solo un número Señoras y señores Sí, así es Entonces Desde el 93 Fue cuando ya Pues ya Me manejé como cantante Aunque seguía Haciendo teatro Seguía haciendo actividades O sea Me dobleteaba Andaba allá en las giras Y luego venía y cantaba Y andaba así De estingo al tango Pero Este Pero ya A partir del 93 Como cantante Y yo quiero preguntarle A Mónica ¿Amas más el actuar en un teatro O cantar? Cantar Cantar Yo en la música encontré Algo Que no encontré en el teatro Que es una pasión Porque yo desde niña Porque yo desde niña Me gustaba la música Desde niña Me aprendí Todas las canciones Posibles Aunque era muy tímida Y no me gustaba Nunca le canté A nadie Nadie sabía que yo cantaba Hasta que estudié teatro Y en el teatro Pues una de las Una de las materias Es justamente Este Desinhibición ¿No? Porque Usted da pena Sí, exactamente Y llega Llega a estudiar teatro Gente Que trabajaba O sea Yo tenía compañeros Que eran oficinistas O que eran Cualquier oficio Cualquier trabajo Pero que Estaban tratando De superar Su 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 Vergüenza Su Su Vergüenza Tenían que hablar En público Y no podían No sabían Entonces Ya que tomé Esa Esa carrera Ya pude Tener la confianza Para cantar Pero sí Realmente El amor de mi vida Es la música ¿Y realmente Estabas reservada Completamente En esos textos? Sí, no Yo no me paraba Por ningún motivo ¿A ti ya sabía Que cantabas? No 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 El día que me oyeron cantar Mi mamá se quedó así Así Y tú ¿Y tú de dónde cantas? Que siempre me ha gustado ¿Y por qué no cantabas en la casa? Porque me daba pena Que no me pagas Una vez Que me pones a la mano Sí, claro Sí, claro Pero Pero me daba pena Antes de estudiar Ya después Ya Ya me decían Ya cállate Mónica Ya cállate Mónica 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 Con el grupo De los Jailas ¿En qué tiempo fue? Ahí llega Este En el 96 Yo estaba en el sindicato De músicos Estudiando canto Estudiando música Estudiando guitarra ¿Por qué? Pues Yo decía Igual que estudié teatro También estudiando música Pues Voy a desarrollar más Voy a tener mejores oportunidades Entonces Estaba en el sindicato En Septiembre Del 96 Porque acababa De empezar el curso Y ahí llegaron Algunos integrantes Del grupo Porque estaban buscando Una cantante Para grabar El segundo disco Puesto que el primero Ya les había funcionado Entonces Ya era así De lo que sigue ¿No? Nada más que había habido Uno de unas Broncas ahí con la cantante Y lo de siempre Lo de siempre Entonces Llegaron A Pues anunciaron Una audición Fui Hice Otra audición En el estudio Otra audición En una fiesta Así Muchas audiciones En el bloque Varios Varios niveles De audición Y este Y en enero Fue cuando entré Me avisaron Que sí Que ya Entré Para el grupo Y ya Para adentro Vámonos En ese momento Que escuchaste Esa Pues Ya estar integrando Esa invitación ¿Qué fue lo que pasó Con la mente De Mónica? Pues mira Nada Nada Del otro mundo Porque En ese momento No era Lo que es ahora Lo que fue después Era un grupo Que Me enfrentaba A retos Que no había tenido Porque era un grupo De pura cumbia Yo venía Del versátil Donde había que cantar Palagardo Canroles Y había más Cantantes Hombres Entonces Pues No cantaba Demasiado Yo Y acá Era pura cumbia Era una cosa Que en esa época Era muy nueva La cumbia andina Eran canciones Que yo nunca había oído Que se cantaban De cierta manera Entonces Era Más Más preocupante Que alegre Así de Ah, alegre No, era Chirini Ahora cómo le voy a hacer Luego me dijeron Este Tócas el huiró Y digo No Bueno, no importa Tócalo Y así de Pero cómo Así de ¿Qué no? Sí, no O sea, no Pero es que yo no lo sé No, es muy fácil Mira Chac, chacachacachacachacachacachac ¿Ya viste qué fácil? Y Tócalo Ándale Y me dieron el huiró Y desde el primer evento Desde la primera presentación Que tuve con ellos Toqué el huiró Sin haberlo tocado No, que en la vida Claro, lo tocaba terriblemente mal A veces me cruzaba A veces iba al revés O sea, era Fue un mes O unos Unos meses Para poder combinar el instrumento Y este Entonces No, no fue así de ¡Ah! ¡Wow! La oportunidad de mi vida Porque no No era Lo viste más como reto Sí, no Fue un reto Fue una cosa difícil Era muy lejos Este Sí O sea, la cita era Hasta Santa Clara Y Muchas cosas muy diferentes A lo que yo estaba acostumbrada Escenarios Que Yo iba a un salón de fiestas Pues en el salón siempre al baño Siempre es una instalación Ya la conoces Acá no Acá eran lugares No había baños No había baños Eran escenarios Siempre diferentes Grandes Chicos De todas las maneras posibles La calidad de la gente La calidad de la gente La exigencia La respuesta Este Luego había que bailar Tenían sus Hay unas coreografías Allá no Entonces Bueno, muchas Muchas cosas El vestuario Era totalmente diferente Digamos que El primer semestre Te puedo decir Desde Del 97 Como hasta septiembre Fue Muy difícil Fue muy duro Porque fue un tiempo De adaptación De aprendizaje De yo no sé esto Yo no sé aquello Y luego empezaron Las entrevistas Luego empezaron Este Los programas de televisión Los programas de radio Yo nunca había ido a eso Nunca había grabado Yo nunca Nada Nunca Nada de nada De todo lo que se me Presentó esa vez Más que cantar Y entonces Sí fue muy difícil Muy complicado Así que Lo que sentí Fue así Raro Fue así De chino ¿Para qué me metí en esto? ¿Se llega un momento En el fin Decir Ya no quiero ¿De acuerdo me voy? Sí Pero después Fue después Años después Porque Era mucha presión Mucho trabajo Muchos problemas 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 laborales Problemas con los compañeros Problemas físicos Yo me enfermé Me salió una hernia Invinar Que No sé en qué momento Me salió Pero Se me agudizó Ahí en el grupo Y entonces llegó el momento En que me dijo El doctor Tú no puedes cantar Porque el esfuerzo Que haces con él Con él La panza Este Te puede Hacer que la hernia Se te aborque O En algún lado Un esfuerzo Puede Puede ser peligroso Y si estás en un lugar Donde no hay acceso A los doctores A una medicina A un cirujano A un hospital Pues sí te puedes ver En una situación complicada Entonces Sí llegó el momento Hubo días En que Llegaba Y así Ya tiraba La cuadra Y decía No Porque había muchas brujas O sea El momento de cantar De estar con la gente Es muy bonito Pero Pero atrás Sigue siendo un trabajo Un trabajo Donde te encuentras Este Situaciones complicadas Que tienes que arreglar Que estás cantando Y estás pensando China Aquela Ya Y si no pasa Y si sí pasa Entonces Este Hubo Hubo días Muy difícil Y lo sigue habiendo Hoy día Hoy día Te puedo decir Que sí Hay veces que llego Y digo Ya Pero ya aprendí Que no tiro la toalla Porque no lo hago Ya aprendí Que Siempre puede haber Una mala tarde Un evento Malo Una Un trabajo Un día Malo Todo salió mal Todo 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 salió mal Regresas con mucho pesar Con mucha tristeza Pero ya aprendí Que al otro día Todo vuelve a empezar Y siempre hay oportunidad De redimir De arreglar Y de Volver a empezar ¿Cómo se siente Más bien Moni Después de Pues ya Tomar un título Como reina De la julia Porque como decía Mi compañera Hace un momento El título de reina Porque realmente Te lo ganaste Y en un momento En que Yo creo que nunca Te imaginaste El éxito Que ibas a alcanzar ¿Cómo te sentiste O cómo recibiste Ese título? Pues mira Después de Yairas Que estuve hasta el 2000 A partir del 2003 Empecé yo Con mi propio Grupo Con mi propia Nombre Historia Repertor Y todas las cosas Por ahí del 2008 Conocí un promotor Bastante bueno Bastante ágil Asertivo Y él me dijo Necesitas un eslogan Yo solo era Mónica Nadie me conocía Si no es que Hasta que cantaba Me decían Ah Tú eres la del grupo Aquel Pero nadie Me conocía por nombre Y entonces me dijo Necesitas un eslogan Y yo le dije Pues sí Pero ¿Cuál? Y él fue el que me puso La reina andina Muy bien Y mandó a hacer Su manta grandota Y su foto La reina andina Porque él vendía fechas Me dijo No es que sí Eso es más fácil Que la gente Lo 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 registre Ah Bueno Está bien Y ya Seguimos trabajando Con eso Y a la vuelta Del tiempo Sí se convirtió Como en un Más que un eslogan Una ¿Qué te diría? Pues una marca Una marca en el tiempo Una marca en el espacio Porque Porque hay que estar Al nivel Y hay que llegar allá Y bueno Otra de las cosas Que me ha ayudado Es que De todos De todas las mujeres Que empezamos En esa época Yo soy la que De la cumbia andina Yo soy la que Sí ya Verán Muchas Se bajaron del barco Se dedicaron a otra cosa Ya nos Ya nos siguieron O se han ido Por temporada Regresan y se van Y regresan y se van Entonces Eso es lo que también Me ha ayudado A sostener Ese Slogan De la reina andina Que Pues yo sigo adelante ¿No? Después de 97 20 Casi 25 años ¿No? De haber De haber grabado Esos temas ¿Cuáles son los Temas Que Han marcado Más Tu carrera Y que Pues actualmente La gente Te implica Sí Voy a hacer una pequeña Concierta en esto Te voy a comentar Voy a preparar Otro secreto Que tenemos ahí Con nuestra invitada Eres hermanos De mi querida Ok Bueno Me voy de este lado Y regreso ¿Vale? Vale Pero vuelve Claro que sí Come back Este Bueno Las canciones Obviamente Amame Amame Es el tema El primer La primera canción Que grabé La canción Que más fama Alcanzó La canción Que Que hasta hoy día En algún evento Pues la he tenido Que cantar Hasta cinco veces ¿No? En el curso De dos horas Cinco o seis veces Porque la gente La pide La vuelve a pedir La sigue pidiendo La vuelve a pedir La vuelve a pedir Oiga pero ya la canté Vuelva a cantar Sí como no Claro que sí Entonces es una canción No sé Mágica Para mí Es un par de aguas Y como aquí nadie La había escuchado Pues La 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 Versión que se escuchó Es la versión Que yo hice De esa En esa grabación Así que Yo creo que esa es la canción La canción Pues antes de que nos cantes Ya En Ringo Hay tiempo Yo quisiera pedirte Si nos cantas Un paracito Nada más a café Claro que sí Para todos los amigos Que nos están viendo A través de las redes Desde aquí Desde el curadito Mariscos Estilo Sina ¿No? El curadito ¿Ah? Sí Para todos ustedes Esto que dice Amame Quiereme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos No vivo Llego Donde quiera que vayas tú Mi corazón Y mi alma Irán Yo no sé Por qué te quiero Yo no sé Por qué me amo Si tu cariño Yo no es sincero Verdadero Traicionero Mentiroso Es un video Que está en YouTube No Ha alcanzado Una infinidad de vistas De hecho yo De hecho yo Yo no veo Un caso diario Sí Es uno de los videos Que actualmente En YouTube Son muy Escuchados Sí Es un tema Como dices Muy recordado Así es Y obviamente Pues ahí Ahí sale esto Y para todos aquellos En algún momento Nos han preguntado Porque hay generaciones Que van contigo Y hay generaciones Que están Considiendo actualmente Así es Nos preguntan ¿Quién era la persona invitada Del día de hoy? Bueno pues Hoy ya les estamos dando San Francisco Ella es Que inició con el tema De Amame Así es Y pues Un tema muy famoso Lo pueden encontrar Ahí en YouTube Y pues hoy Está aquí con nosotros En vivo Y en un momento más Nos va a cantar Claro que sí Otro tema también De esa época Este Pero pues bueno Realmente ese es el tema ¿No? El tema El emblema Musical Que yo tengo Afortunadamente En la vida Afortunadamente Dios El destino Todos No sé Dijo Esta canción Es para ti ¿No? Tú la vas a cantar Y Y pues ahí sigue Ahí sigue Fue de esos temas Que se quedaron En la memoria De la memoria Popular Que le dicen Y bueno Se han hecho Otras versiones Muchas versiones Pero Siempre Como que la versión Original Tiene un lugar ¿No? Un lugar especial Aparte de la versión Original Pues obviamente Que sea Tú En la canta Yo no veo En la canta Y todos Tienen su buen talento Pero obviamente Pues eres originaria Y por eso La gente Te identifica Con el tema De Amame Sí Sí, así es Bueno pues Yo creo que vamos A un pote comercial Y ya regresamos Con nuestra siguiente sección Que se van a llevar Una sorpresa Con nuestra invitada Del día de hoy Y bueno Pues vamos A un pote comercial Y regresamos Ya regresamos Aquí con la sorpresa Súper especial De este día Con nuestra invitada Mónica Resendiz Y bueno Pues también Tenemos aquí Acompañándonos El chef De este lugar De Mariscos El Curadito Y bueno Que nos tienen preparado El día de hoy Pues buenas tardes El día de hoy Vamos a preparar Una gochile Que es Este Que es Que la gochile Especialidad De lugar Entonces Ahorita vamos a empezar A preparar Este modelo Ya tenemos Los jugantes Empezamos a A cortar Este Un chile serrano Un día Este Después Con León Estar Rojo Sal Ya lo preparamos Camarrones Seguida Y se Me acepto Excelente Te parece Entonces Esta va a ser nuestra base Aquí vamos a triturar Todo Para darle sabor Excelente ¿Qué te parece? Claro Pintando Ahora sé qué Vamos a pegar un poquito De chino ¿Te parece? Bueno Excelente Vamos a ver El día de hoy Como nos va a cocinar Mónica Sí Que lo pasé Viendo el chico Como lo va a explicar Ahora sí que Contame todo La mitad De chile No va Nada más Que estilo ¿Eh? Ah Técnicas También Les hago de casa No Pero Si Sabe fijar muy bien El chile Perciente Excelente No, no, no Este Este Serrano 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 Con el serrano Con el serrano Cuidado Con mucho cuidado Ok, ok Obviamente guiados Por aquí El chef del curadito Ahora Sigue El silao ¿Qué es la Que es la ¿Qué es la Que 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 es la Se agrega La salsa La salsa De hecho Mi mamá Me decía Que así Por la Pizquita Me decía Me estaba Comentando Que este Platillo Aparte De ser Muy típico De De esta obviamente es oriundo de Sinaloa esto viene de Mazatlán se cree que no hay una teoría completa no hay una versión original se cree que desde los años 70 cuando vinieron todos los japoneses aquí al Mazatlán acuérdame a Mazatlán ahí capturaron un poquito de sus técnicas de comida japonesa y lo que hicieron si ustedes se dan cuenta es una proteína completamente cruda, acompañada de diversas especies y ellos tienen esa fama de tener en su cocina oriental a base de una proteína fresca completamente y cocina con puros ¿esto es correcto Noche? así es así es ahora aquí el ahora si nos pusimos a trabajar jajaja jajaja para que vean que también la parte de casa ¿cuánto? 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 jajaja jajaja estamos acostumbrados jajaja jajaja en la que carácter estoy acabelon jajaja rosa y todo a ver si puede a ver si puede ay miren nada es que rico y se le pone la... ¿No es muy chida? Mira, ¿no te imaginabas que lo ibas a preparar? ¿Cómo crees? Y nada más... Trajes a mis patas así, así... ¿Ya se han salido los dos? Sí, está de rayos, ¿eh? Anteriormente esta comida también no la hacían directamente con el taparón ¿Sabe que ocupaban a los costos? No, absolutamente en este momento A toda la carne clara, 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 así se le ocurrió anteriormente ¿Cómo se le implementó los dos? Sí, es que... ¿Se filetean la cebolla morada? ¿Se filetean la cebolla morada? Sí, sí ¿Se filetean la cebolla morada? Como son cuadritos Sí, sí ¿Cómo estás, no? Amedulado Sí, ya llegó el momento de llorar Sí, ya llegó el momento de llorar Sí, ya llegó el momento de llorar ¡No! ¿Sound chulo de llorar? ¡No! ¿No! ¿Sí?! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ese que está ahí? No, hay nada ¿Puede ser, tiene que ser porfusamente la cebolla murada? Sí, sí, sí. Por eso con esa no lloramos. Sí, sí, sí. Este es un producto que traen ellos, este es el que están manejando aquí, este es el que están manejando aquí, este fue elaborado por las manos del Chef Fernando, esta es la presentación que ellos manejan, esta es la delicia que acabo de preparar nuestra querida invitada Mónica, y la verdad vamos a la editar ahorita con todos estos, la verdad, estos dos productos, pero, este sí tiene chile de pico, sí, este sí tiene, y este tiene cerrado, y tiene el chile de pico que preparamos, este, se prepara lo que es agua chile de pico, y es, y esto se llama agua chile verde, este es el verde, este es el rojo, igual es el blanco, no, 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 no es bandera, no es bandera, solamente tenemos agua chile verde, rojo y agua chile negro, Bueno, pues chicos, vean nada más esta delicia, la verdad es que sí huele, a pesar de que yo traigo esto, créanme, sí se huele riquísimo, huele riquísimo, se me suena de pantalón. Además que, obsérvanos, y no tiene ninguna diferencia, eh, yo creo que nos vamos a traer también, no hay chorra bonitos. Pues igual es sí, igual es sí, cuando no tengo que ir a cantar, me puedo venir a picar cebolla. Ok, parece perfecto. Bueno pues, hay que dejarlos macerar, para que agarren bien su bocito y su opción ideal, es cierto. ¿Qué crees? Que ya por ahí traen las tostadas, los platos, las hechadas, para probar. ¿Ya? ¿Ahora ves? ¿Qué te parece? Vamos a iniciar nuestra invitada. ¿De una vez? Que se maceren. Ah, que se maceren un poquito más. Sí, para que tengamos macerados todos. Ah, pues igual. Entonces regresamos en un momento más. Pues regresamos en un momento más chicos, nuestra invitada de honor, Mónica Rescendi, la reina Andi, y está también con nosotros, Mónica Prima. Gracias Chef, el curadito, ¿en dónde nos encontramos, Mónica? Aquí, en el curadito, muy cerca del metro, Canservando, y muy cerca del metro, Mónica Rescendi, venganse, los esperamos. Regresamos. Ya regresamos aquí a su programa Fusión, después de un espacio que tuvimos ahí ya cocinando con nuestra invitada. Y bueno Demian, ¿con qué continuamos? Bueno, pues mira, vamos a hacer unas pequeñas preguntillas extras, ya más candentes. Dale, si es, dale, si es. Más de aguachiles. Sí, más de aguachiles. No, antes de aplicar todas estas secciones, la verdad, yo me quedé impactado con la técnica, simplemente el corte. Oye, es ética. ¿Qué te parece, Mónica? Si nos puedes conseguir tus redes sociales, por favor, para poderse seguir. Claro que sí, este, es Mónica Rescendi, en cualquier buscador. Muy bien. Mónica Rescendi, la reina andina. Y tenemos Facebook, fanpage, Instagram, TikTok, Twitter, canal de YouTube, y página web, que es monicarecendis.com. Todas las encontramos a través. Todas, Mónica Rescendi. Mónica Rescendi, la reina. La reina andina. Excelente, Mónica. Para que la puedan seguir, por favor, deleídense también de todo su proyecto. Una gran voz, una gran persona. Gracias. Gracias. Eso es de hermidad. Yo lo digo mucho porque me encanta. La verdad es que me encanta que sean humanos, sencillos, y lo puedan demostrar. Porque de repente eso se finge, ¿no? Y se siente. Pues sí, yo creo que cada quien, cada quien, imagínate, cada historia que hay, pero yo tengo toda la vida dedicándome a esto, entonces me queda muy claro que es un trabajo, me queda muy claro que no es un trabajo como todos, es un trabajo especial, diferente, igual que ustedes, el que hacen en la comunicación. Pero, por sobre todas las cosas, pues que somos personas, somos personas, mujeres, con este... con amor y desamor. Y todo lo demás, ¿no? Entonces, gracias, gracias por tu comentario, gracias por tu apreciación. Y pues sí, a mí me gusta, me encanta convivir con la gente, con los medios y hacer estas actividades. Gracias, gracias. 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 Y por ahí anda nuestro camarógrafo ayudándonos también a nuestro productor muchas gracias. 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 ¿Qué te parece si antes de irnos a la siguiente cancioncita, nos refieres a tu redes sociales y nos informas si tienes algún número para contactaciones, no? En las redes, en todos los sitios que tenemos, en la información de contacto, ahí están los teléfonos, 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 está el correo, y bueno, ya ahorita ya tienes tienes un comunicado ya, porque de verdad, de verdad no sé qué pasa, pero ya cualquier mensaje que recibimos a través de Instagram o a través de Face, del correo, de la página de YouTube, en todos estamos al pendiente. A veces nos tardamos un poquito porque es así como mucho, pero sí los leemos todos y cuando nos piden alguna consulta de algún evento de alguna fecha o algo así inmediatamente les contestamos y les mandamos los teléfonos donde nos podemos comunicar por WhatsApp cualquier evento, vamos a todos lados ok, pues perfecto, yo estoy aquí ya de entrada, lástima que no podemos imaginar aquí, pero pues, ¿qué te parece si escuchamos nuevamente la voz de Mónica? claro que sí, vamos con la última la última y nos vamos aprovechamos para darle las gracias a todos ustedes que se conectaron en este día muchísimas gracias al curadito esta marisquería con estilo sinaloense, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias también a nuestro productor que nos dio la oportunidad de tener aquí con nosotros, en verdad, muchísimas gracias Mónica señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes gracias por haberse conectado a todos, a todos nuestros seguidores que en este momento están conectándose de este lado gracias, gracias a todos ustedes sin ustedes, pues la verdad nosotros no estaríamos de este lado y les agradecemos nosotros estamos completamente dichosos y gustosos todos extasiados completamente de estar compartiendo estos minutos con todos ustedes recuerden que estamos todos los martes a partir de las 12 de la tarde aquí en el curadito y bueno ya también tenemos nuestros próximos invitados es una sorpresa, les voy a seguir anunciando muchísimas gracias Mónica de verdad por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y sobre todo detectarnos contigo exactamente un eslogan rápidamente recuerden que los en vivos son a través de los perfiles de Vanessa Prima Sánchez y de Ian Corne posteriormente se van a editar estos videos y ya se van a subir a nuestras páginas correspondientes así como canales también de YouTube lo cual es Venido a la Parándula TV y tu zona es la zona bueno, ahora sí vámonos, agarrámonos con el doctor así es, vamos a cerrar con broche de oro y nos vamos con la siguiente canción con nuestra invitada del día de hoy Mónica Reservis pues muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a nuestros ingenieros y a todos los que estuvieron acompañándonos aquí en el curadito gracias a todas las personas que tienen aquí en el restaurante gracias por la invitación que Dios los bendiga a todos y nos despedimos con este tema que se llama Emprojo de Amorú en la canción de Sonea en la canción de Cundia este tema que conocemos como causa y la creemos el ayudo ya me quedan ahí ya me quedan ahí Mónica Recedi es con nosotros 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 Mónica Recedi es con nosotros